Artificial, mar de cristal Sobre el papel muestro quién soy Creo en el fuego Ya sólo creo en el fuego Quiso apurar su lealtad En mi disfraz muestro quién soy Tus sueños se apagan Cierra los ojos, no hay nada Tus manos se agarran No te lo pienses Suelta Quiero en el fuego Ya sólo creo en el fuego Intento buscarla El tiempo se acaba Apierta el gatillo No te lo pienses Dispara No te lo pienses Nunca Sababaniris, sababaniris, sababaniris Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir Salir de aquí, salir, correr, salir de aquí Swivel, swivel, swivel Swivel, swivel, swivel Palacio Gracias por ver el video.